El Ministerio Público ha dictado las últimas horas la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para 10 cooperativistas mineros, esto por la presunta comisión de 6 delitos. Entre ellos se habla de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y bienes públicos. El gobierno no ha descartado ampliar la denuncia. Además el ministro de gobierno Carlos Romero ha asegurado hoy domingo que el gobierno no negoció la libertad de las personas detenidas y que la situación jurídica de los mismos se encuentra en manos de la justicia. Está bien si ellos alegan de que son personas que no han participado en las torturas, en los vejámenes, en los secuestros. Para eso es el proceso judicial, ahí tienen que presentar sus alegatos, sus elementos probatorios y ahí se definirá. Por otro lado, si sostienen que el gobierno nacional se ha comprometido con la liberación de estas personas, quiero hacer notar que se ha suscrito un hasta el viernes, se ha suscrito un hasta con la representación de los 20 delegados de los cooperativistas y la comisión de ministros que fue delegada para atenderlos. En esa acta se dice, no se establece que hay un compromiso del gobierno de liberarlos. No podríamos comprometernos con algo para lo que no tenemos potestad. Dice que se hará seguimiento jurídico de la situación de los aprendidos en el punto uno. Y en el punto dos dice que el miércoles 17 de agosto el gobierno entregará una respuesta escrita de todos los puntos del pliego.